Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva cápsula de primeros mil días de vida. El día de hoy aprenderemos sobre los signos de alarma durante esta etapa. Acompañen. Para empezar, conozcamos los signos de alarma que se pueden presentar durante el embarazo. Recordemos que los primeros mil días del bebé inician en la gestación. De ahí la importancia de estar atentos a cualquier situación de riesgo que se presente. Es por ello que durante el embarazo se recomienda tener cinco visitas prenatales con el médico y al menos una de estas en el primer trimestre. Además, la mujer embarazada debe de contar con una persona de su confianza que esté disponible y al pendiente por si requiere trasladarla para recibir atención médica urgente. Veamos algunos de los principales signos de alarma. Durante el inicio del embarazo nos podemos encontrar con dolor en un costado del vientre. En los primeros tres meses del embarazo se puede presentar sangrado vaginal, salida súbita y abundante de líquido claro a través de la vagina, zumbido de oídos y visión de luces o manchas, dolor en el vientre o disminución o ausencia de movimientos del bebé. Y antes de cumplir los nueve meses, un dolor de parto intenso que consiste en contracciones uterinas frecuentes y con dolor. Por otro lado, existen señales de alarma que se pueden presentar en cualquier momento del embarazo, como fiebre de 38 grados o más, fluido vaginal abundante de cualquier color, con mal olor, con o sin comezón, ardor y o dolor habitual al orinar, dolor de cabeza continuo, vómitos persistentes que no responden a medidas habituales, pérdida del conocimiento o convulsiones, dolor en el pecho y dificultad para respirar o dolor abdominal. Si se llegara a presentar cualquiera de estas señales, es necesario que la mujer acuda inmediatamente a revisión médica, ya sea en un centro de salud, hospital o con un médico particular. Una vez que la han atendido, deberá seguir las indicaciones del médico o especialista para garantizar su salud y la de su hija o hijo. Ahora bien, después del parto, la mujer pasa por una etapa denominada puerperio, que es el periodo que transcurre hasta que se recupera después del parto o la cesárea, en la que también necesita de cuidados especiales y del acompañamiento de su familia directa o de una red de apoyo para soporte emocional. En esta etapa también es necesario acudir al médico si se presentan ciertos síntomas o signos de alarma, como lo son sangrado vaginal abundante y con coágulos durante los primeros 7 días, fiebre, escalofríos intensos, escurrimiento vaginal con mal olor o con aspecto purulento, dolor abdominal, hinchazón o enrojecimiento de la herida de la cesárea o de la vagina, hinchazón y dolor en el trayecto de las venas de las piernas, dolor, grietas, enrojecimiento y aumento de temperatura local en alguno de los senos, dolor de cabeza persistente, dolor o ardor al orinar, entre otros. Para evitar que se presenten durante el embarazo y el puerperio problemas en la mamá o el bebé que pongan en riesgo su salud o vida, es fundamental fomentar hábitos de vida saludable. Algunos de los más recomendables son llevar una dieta nutritiva y suficiente, con una amplia variedad de frutas, verduras, alimentos de origen animal, leguminosas, cereales y grasas saludables. Consumir agua simple de forma abundante para la producción de leche materna. Promover actividad física en espacios abiertos. Contar con suficientes horas de sueño de calidad. Evitar el consumo de tabaco o exposición a ambientes donde se fume, ya que esto puede ocasionar bajo peso en el bebé al nacer. Procurar no consumir alcohol. Evitar automedicarse y mantener la salud mental a través del acompañamiento de las redes de apoyo. Ahora veamos algunos signos de alarma en niñas y niños pequeños que presentan enfermedades diarreicas y respiratorias. De acuerdo a la encuesta ESANUD 2018, en México, una de las principales enfermedades que se presentan en las niñas y los niños menores de 5 años son las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Descubramos un poco más sobre estos signos de alarma y cómo podemos actuar ante ellas. Empecemos por la diarrea. El Instituto Mexicano del Seguro Social considera diarrea a la presencia de 5 o más evacuaciones aguadas o líquidas el mismo día. Este tipo de enfermedad suele indicar que existe una infección del tracto digestivo, la cual se transmite por alimentos o agua contaminados, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente. Un punto importante es que este tipo de enfermedades son una amenaza muy seria para las niñas y los niños de hasta 2 años, ya que puede causar deshidratación, la cual consiste en la pérdida excesiva de agua y minerales del cuerpo. Durante un episodio de diarrea se pierden agua y electrolitos a través de las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración. Y cuando estas pérdidas no se restituyen, se produce la deshidratación. Podemos detectar un cuadro de deshidratación a través de la presencia de diferentes signos de alarma, como mucha sed, dejar de comer o beber líquidos, numerosas evacuaciones líquidas, fiebre, vómito, sangre en las evacuaciones, etc. Otros síntomas que podemos observar en la niña o en el niño son ojos hundidos y labios secos. Está triste, no se mueve o tiene mucho sueño, se encuentra muy chillón e irritable, cuando llora no le salen lágrimas, lo cual se puede llegar a confundir con un berrinche, hace poca pipí de color oscuro, se hunde la fontanela o mollera, respira y jadea muy agitado, su corazón late muy rápido y su piel no regresa a su posición original cuando se pellizca o presiona ligeramente. En caso de que nos encontremos con esas señales de alarma o signos de deshidratación, debemos tener presente que el tratamiento más efectivo contra la deshidratación es darle vida a suero oral, además de acudir urgentemente a revisión con un médico y proporcionar los cuidados y medicamentos que el personal de salud le indique. Algunas otras recomendaciones son aumentar la ingesta de líquidos de uso regular, continuar con la alimentación habitual y no suspender la leche materna. Si la niña o el niño no mejora, hay que llevarlo a una nueva revisión con su médico familiar o al servicio de urgencias más cercano. No olvidemos que si no actuamos inmediatamente y atendemos oportunamente estas señales, estamos poniendo en riesgo la vida de la niña o del niño. Ahora pasemos a las enfermedades respiratorias agudas. Este tipo de enfermedades son causadas por virus o bacterias, las cuales entran por la nariz o la boca cuando una persona enferma estornuda o tose frente a la niña o el niño, aunque también se pueden ocasionar por comer y beber alimentos contaminados con la saliva de un enfermo. Algunos signos de alarma de este tipo de enfermedades son la respiración rápida, dificultad para respirar, alimentarse, beber o comer, piel hundida entre las costillas, labios y uñas de pies y manos amoratados, de un color azul o violeta, lo que indica que el aporte de oxígeno está disminuyendo, dolor u opresión en el pecho, se escucha un leve silbido al respirar, fiebre igual a 38 grados centígrados o mayores, dolor de cabeza persistente, pus o secreción en el oído, secreción nasal, flemas y tos junto con otro signo o que no le deja respirar. Ante estas señales de alarma o signos de enfermedades respiratorias, se recomienda acudir urgentemente a revisión con un médico, proporcionar los cuidados y medicamentos que el personal de salud le indique, limpiar la nariz constantemente de cualquier flujo que pueda tener para facilitar así su respiración, continuar amamantando, ventilar el cuarto evitando siempre los cambios bruscos de temperatura y mantenerse alerta del comportamiento de los signos de alarma. En caso de que la niña o el niño no mejore, hay que llevarlo a una nueva revisión con su médico familiar o al servicio de urgencias más cercano. Recordemos que si no actuamos inmediatamente ante estas señales y atendemos oportunamente a la niña o el niño, estamos poniendo en riesgo su vida. Por último tenemos los signos de alarma en el neurodesarrollo infantil. Todo lo que hagamos durante los primeros mil días de vida va a ser determinante para la niña o el niño. El desarrollo que su cerebro tenga en este periodo va a definir su futuro en gran medida. Por eso es indispensable estar atentos a cualquier señal de alarma en su neurodesarrollo, así como buscar la atención médica oportuna con los especialistas correspondientes. ¿Y cuáles son esas señales de alarma en las diferentes etapas de la vida? En el manual para la aplicación de la prueba de evaluación del desarrollo infantil elaborado por la Secretaría de Salud en el 2013, se indican las siguientes señales de alarma que podemos detectar de acuerdo a la edad de la niña o el niño. Empecemos por las señales de alarma de los 0 a los 3 meses. Algunas de ellas son problemas frecuentes para comer, se atraganta, se pone morado o pálido o le da mucha tos, su cuerpo se siente completamente flácido o sus extremidades están siempre rígidas. No sigue objetos con la mirada, no reacciona o voltea con sonidos, cuando está acostado boca abajo no puede girar la cabeza hacia los lados y frecuentemente se encuentra letargado, lento, como si estuviera durmiendo. Pasemos a las señales de alarma de los 3 a los 6 meses. Dentro de ellas nos encontramos con que no controla la cabeza, no fija la mirada en las personas, las manos casi siempre están cerradas, no muestra interés por mirar o tocar objetos en su entorno y cuando está acostado boca abajo no hace esfuerzos por tomar objetos cercanos. Ahora veamos las señales de alarma de 6 a 12 meses. En este caso observamos que no sostiene en ningún momento la postura de sentado, se encuentra siempre en la misma postura, no responde los sonidos ni cuando le habla, no hace esfuerzos por comunicarse ya sea balbuceando o con gestos, no logra sostener objetos con la mano y no hace intentos por moverse, gatear o levantarse. Después tenemos las señales de alarma de 12 a 18 meses, algunas de ellas son el que no se sostiene parado aún cuando se le sostiene del tronco, no camina ni con apoyo, no sostiene objetos con su mano, no dice palabras claras que puedan ser entendidas y no entiende órdenes sencillas como no, dame la pelota, etc. Y finalmente están las señales de alarma de 18 a 24 meses. En este caso vemos que no entiende órdenes verbales o gestuales, no corre, no patea o lanza una pelota, no une palabras para formar frases, muestra conductas repetitivas o estereotipadas y camina de forma inmadura sobre las puntas de sus pies. Una forma concreta en que podemos mantenernos al pendiente del desarrollo de nuestra hija o de nuestro hijo es acudiendo a revisiones periódicas con su pediatra. Solicitar que le hagan la evaluación de desarrollo infantil o prueba EDI, la cual permite detectar cualquier problema en el desarrollo infantil y orienta en cómo atender al menor. Y estar constantemente alertas de cualquier señal de alarma del neurodesarrollo. En caso de que la niña o el niño muestre alguna de las señales de alarma, hay que acudir al médico o al centro de salud más cercano para solicitar atención. El conocimiento de los signos de alarma que se puedan presentar durante el embarazo y el puerferio en la madre y en los primeros dos años de vida de las niñas y de los niños, así como el llevar a cabo estas recomendaciones de atención y actuación de manera oportuna y consistente, son las mejores armas con las que podemos contar para la prevención de enfermedades, evitar poner en riesgo la vida de la mamá o de su hija o hijo y disminuir el riesgo de un problema mayor en el neurodesarrollo infantil. Mantengámonos atentos a cualquier señal de alarma durante los primeros mil días de vida.